Lo normal de la ExpoLiber estamos reforzando con mucha gente más, con el doble personal. Y bueno, ya nos quedamos con el operativo navideño hasta la primera semana, la segunda semana del mes de enero. Y el operativo navideño se queda no nomás en la zona de la libertad, sino en toda la ciudad, en los centros comerciales, en los lugares donde hay mayor conferencia de ciudadanos, tanto en vehículo como aquí. Normalmente aquí llega mucha gente a pie al centro de la ciudad, pero también hay centros comerciales donde hay una conferencia de vehículos muy fuerte. Ya se queda el operativo dispuesto para terminar.